Argentina, un país imprevisible. Un país con una política y sociocultura inestable. El 10 de diciembre se cambiará la historia del país, de un modo que todavía no se sabe, solo se sabe que va a cambiar. ¿Qué pasará en ese cambio? ¿Qué se nos vendrá encima? ¿Qué pasará con el país? Muchas preguntas, poco o nada de respuestas. Estamos frente a una época rara, muy rara. Violencia, robos, crímenes, pobreza y un largo y largo etc. Esto puede o no puede seguir, puede o no puede empeorar, pasan los días y solo hay más y más preguntas. Lo que alguna vez fue un país ejemplar, donde la gente podía cumplir sus sueños y emprender hoy es sinónimo de pobreza y la otra Venezuela de América del Sur. Tiempos modernos, tiempos difíciles, tiempos de cambios, tiempos de no se sabe que va a pasar, es ese misterio, ese enigma el que nos pone de nervios, de pelos de punta. Estamos entre una crisis que puede crecer o seguir así, simplemente nadie sabe. El 2024 se verá quién tiene razón, quiénes serán los ladrones, los chantas, los héroes, los villanos. Solo queda esperar, nadie sabe qué pasará, solo el tiempo lo dirá.